y el que está haciendo tan temprano en la sede pero ni para trabajar viene temprano hay que guardar la comida aquí te voy a estar entregando hay que guardar la comida ahí está a mí nada never to life todo se me fue hasta el juguito jilo el es hijo tuyo sobrino pensé que era tu hijo más le parece para que colaboremos ahí chiquitos chiqui 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 por favor una sola fila por favor para que sea más ordenado así metete metete y chile metete y metanse ustedes cuál es la fila pues a ver va 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 a una fila que yo creo que es esta mente te vayas metete dale metete es que esta no es la fila como malo santiago bolso para la fila ay no padre santo si no lo están haciendo entonces hasta que se formen hasta que se formen hasta que se formen si quieres orden si no país y y están repartiendo también banano aquí va la fila va va gracias si queremos aquí queremos que eran estallar diego si también si también cholo también pues hay que comer de madrugada es bien rico guinello quiere usted manana se dice porque se me saltó usted ya no va a votar aquí el plato está rico y plátano plátano no tengo el plato de modo voy por mi guinello pasa pasa mi amor pasa queremos plátanos guineos 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 don pay eso se puede si 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 te voy a agarrar uno a un dólar 10 con dólar eso está bien eso está bien eso está bien así está bien uuuh chica espérame para donde gran hombrejón a ver si le hicieron caso a la vez que no sea la fila yo me quería poner chancla ahí en una bandejita me extrañen mi chiquito va a que ríe ya no dirá cosa po mira de paso traerme una de a mi de china que sea quien quedó con ganas mira qué cosa más hermosa mira qué lindo hasta su ronda se ve bonito a ver si no lo patearon a ver si no lo patearon a ver si no se han parado de verdad es su ron igual que la dueña entonces te cagó y joder porque hay comida aquí no le cuento directamente como tómeve agárralo porque no me unte está bueno para el bebé con el niño con un chica campeón con razón está bien gordito quedó directo sueño a la guida usted se parece a Farruko Pop de verdad es para Farruko Pop es un cantante chapín buscarlo a ver si canta bonito ahí está andando mi amor pasada o se llamaba ay es cierto están estos es que sí no es mentira están bien buenos están bien buenos está bueno gracias te tomo una foto de promoción porque quiere que se le vaya a la venta de promoción me ha ido súper bien la venta de este día ya pues bendito el guineo bendito la carne imagínate que yo si la gente agarra de eso yo le tomo una foto de promoción si mira ve es que está jodido mira ve decirles que se agarren porque después a nosotros no lo van a champar estos guineos en gloria no sé cómo es está rico ay al que le al que le dije que le parecía a Farru Popó es niña ay no perdón ay que linda esta niña foto 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 aquí gilo el primero que linda la carita me llevo una foto mañana a las 2 de domicilio a las 2 de domicilio mi poco porque te reías está bueno que vaya guineo mi amor no va que así como que no están viendo como que distraída ahora gira ya ahí está ahora gira pero faltó la luna ya doctor flash el que ya está igual que mira estoy igual que mi mamá sonreírme dice y me hable que te tiran y ella estamos a otro uno como que así así es así serio serio eso es que no lo bajaste no bajaste coco 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 ya no bien tímido coco ve ella acabó la fila o qué no se hasta ya viene hay bien de este como mente y este que diablo y vos que diablo un nuevo tan en antes dijo a la vez o no verdad y el sueño igual bien plantadita la camisa y de la nada agarró una fotito y así sonriendo así pero voy a ver por aquí para que para esta cámara de play 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 va eso sonría así usted también a rovine o así hombre lleva un puñón sonríe a la cámara sonríe a la cámara aquí ahí está al fly así entero no pero no va a agarrar de esto bien 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 la garra aquí echándole guineo sonríe las dos vienen aquí ahí cayó de voz hola esperate que ahorita estamos estamos haciendo toda la gente se metió haciendo fila a usted tiene la culpa no es ella yo pensé que usted había sido pero que puede que haya hecho caso y lo que pasó pero que ha pasado yo estoy lleno que le tomé de verdad es la paz de lorita ahí va sonríe pues ay qué linda eso si ya estuvo mira ella sí la debería ver porque ella viene bien seguido a los eventos como llama usted Kimberly ah no como es la hombre no 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 ya no ahí se acabó hasta la foto acabaron ya pero que empezó el sí no el 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 de todos los vidrios los vidrios como es wow qué pero quien es este hombre a moto moto le gustan grandes no 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 mira mira ya hay una cosa me lo raro me lo raro